Este miércoles arrancó el proceso electoral para renovar la gubernatura del Estado de México. Los detalles se los presento en esta nota. Declaro formalmente iniciado el proceso electoral ordinario 2023 para elegir gobernadora o gobernador constitucional del Estado de México para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2023 al 15 de septiembre de 2029, siendo las 11 horas con 54 minutos de este día 4 de enero de 2023. De esta manera arrancaron las elecciones para la gubernatura del Estado de México. En una sesión solemne que se llevó a cabo en Toluca, las autoridades reconocieron que será la elección local más grande del país, no solo por el número del padrón, sino por su trascendencia política. Seremos escrupulosos en garantizar que las y los actores políticos puedan ejercer sus derechos políticos plenamente, pero tenemos que ser claros, nadie está por encima de la ley. Esta autoridad no dudará en usar todas sus facultades para garantizar que los actores se conduzcan bajo las reglas que nos hemos dado. Los consejeros electorales y los representantes de los partidos reconocieron la importancia de esta nueva elección, por lo que aseguraron que buscarán un juego limpio. Estamos listos para iniciar la batalla más importante, la del rescate del pueblo mexiquense, a la que estamos llamadas todas y todos, a esta la batalla maestra. Y hoy lo decimos más allá de una promesa, como un compromiso y un augurio. Sonrían, vamos a ganar. El PRI, sus aliados y la ciudadanía queremos defender el desprecio que ustedes han mostrado por la sociedad civil organizada. De acuerdo con las autoridades locales, para las elecciones del 4 de junio se espera la votación de más de 12 millones 200 mil personas. Participarán ocho partidos políticos, de los cuales esperan dos alianzas, PAN, PRI y PRD, así como Morena, PT y El Verde. Tengo claro que la ciudadanía espera también mucho de las autoridades. Por eso en el IEM nos hemos preparado para este proceso con mucha antelación, cuidando cada detalle, trabajando en equipo y manteniendo un compromiso irrestricto con la norma. El siguiente paso es el registro de las coaliciones que se tiene que realizar a más tarde del 14 de enero. A partir de ese día, ya hasta el 12 de febrero, se realizarán las precampañas. Y no será sino hasta el 3 de abril que inician las campañas en forma que durarán 59 días para después culminar con las elecciones a mediados de año. Alberto Valiente, Heraldo Medegru. Itálico, como se esperaba, Delfina Gómez se convirtió ya oficialmente en la única precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México. Mario Delgado, el presidente nacional de este partido, confió en que Delfina Gómez logrará alcanzar el triunfo. Pues dijo, se ha trabajado muy duro para conseguir un buen resultado a favor de la candidata de Morena en este estado. Ya veremos qué sucede si se ponen las pilas en la alianza. Va por México. Si Alejandra del Moral, que es la candidata del actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, logra ser competitiva y logra mantener para los PRIistas y para la alianza que están con el PAN y el PRD este estado importantísimo para las elecciones federales del 2024. Así que ya veremos muchas cosas de aquí hasta que sean las elecciones a mediados de este año. Pasarán muchas cosas seguramente. Y ahí mismo, Delfina Gómez nombró a Horacio Duarte como su coordinador de pre-campaña y Eugenio Martínez como delegado especial para el proceso electoral. La candidata recordó que será el 14 de enero cuando arranque su pre-campaña en Toluca. Va a ser en Toluca el inicio de la pre-campaña de Delfina Gómez y un día después visitará Nezahualcóyotl. Así que, bueno, pues intentan disipar además estas dudas que había sobre la buena relación entre Horacio Duarte y Eugenio Martínez y entre Horacio Duarte y la propia Delfina Gómez que, pues en el Estado de México, en Morena, se dice que no tienen buena relación. Lo intentaron disipar en este anuncio que hizo Mario Delgado. Habló de que tenía que estar unidos, etcétera, etcétera. Pero no parece que se llevan del todo bien, aunque finalmente ya se confirmó que Horacio Duarte va a ser el operador de la campaña de Delfina Gómez y también va a estar como delegado Eugenio Martínez. Justamente, Horacio Duarte habló para el Heraldo Media Group sobre su nombramiento y lo que espera al unirse al equipo de trabajo de Delfina Gómez. Mismo que reiteró, saldrá victorioso. Eso dice Horacio Duarte, eso espera. Por supuesto, al ser el operador y coordinador de la campaña. Esto fue lo que comentó aquí en el Heraldo Media Group. Encabezar este gran esfuerzo para que la maestra Delfina sea designada primero candidata, después ya sea electa gobernadora del Estado de México. Y estamos frente a la oportunidad histórica de que Morena se convierta en gobierno en el Estado de México, termine con más de 90 años de gobiernos de corrupción, y de esa manera se inicie a partir del 16 de septiembre la transformación del Estado de México. Estamos listos, estamos con buen ánimo, estamos unidos, y sobre todo lo que dicen las encuestas es que es altamente probable que Morena y su candidata gane la gubernatura del Estado de México porque hay un gran ánimo de cambio por parte de los mexiquenses. Por cierto, luego de la campaña que realizaron diversos militantes de Morena en apoyo a la candidatura presidencial de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Mario Delgado hizo un llamado para frenar las especulaciones y señalamientos. El dirigente nacional de Morena aseguró que una campaña publicitaria no define la voluntad de la gente. Esto fue lo que dijo. Por eso creo que este tipo de propaganda o este tipo de acciones son innecesarias primero porque tenemos que respetar al pueblo de México que está muy informado, que está muy avispado, como dice el presidente, está muy despierto. ¿Cómo va a tomar la decisión la gente? Pues no es por un despliegue publicitario. La gente evalúa el trabajo que está haciendo cada uno de los aspirantes. Adiós. Bómo va a tomar los aspirantes. que estéella no muy forefronta, La gente vivía a la parte